¡Fol Snowden! ¡ Planeta, рис Benjana y Chile! ¡Manuel! 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 ¡Manuel, Javier! ¡Manuel! ¡Manuel, Javier ¡Tarlo nieco! Desde que tú no me quieres, la paz nos guíen el pueblo, la vida, 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 la vida. Bienvenido a los chicos, un nuevo año en Chile a desarrollarnos en términos generales. Estamos venidos intentando ser felices y espero que vosotros también nos sigamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!